No se ha encontrado 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 Bueno, bueno, me lo hago listo Pero todo el día Y la visión de la voz Es que la visión de la voz Bueno, si podríamos haberle sacado mal O de repente hay otras formas De recuperar ese momento En el que puede haber alquilipado Y se pone a bailar A día de hoy Sigue teniendo el mismo rayo Otra vez Un besito 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 Un besito